Hola, ¿qué tal? Hoy haremos textura para nuestro objeto creado, como es en mi caso. Esta ropa que hice en mi vídeo anterior. Bueno una vez listo comencemos el tutorial. Una vez cargado el objeto que queremos ponerle textura, debemos de enfocarnos que su casilla en el panel de objeto y material panel esté seleccionada. En caso de que tu objeto no tenga un material de textura, solo debes de crear uno, seleccionarlo y seleccionar que el objeto, luego vas a donde dice selecte y le das a la opción set material to face y listo. Ahora para ponerle editar la textura debemos de cambiar el modo al modo mapping. Una vez ahí no iremos a las opciones que están en el medio y seleccionamos cualquiera para ver nuestro vértices de textura. Como se ve, debemos de enfocarnos que no se ve bien debido a que faltan las mangas y la otra parte de la ropa. En ese caso, debemos de seleccionar los vértices para sacar las bases de la textura o el mapping. Para eso volvamos al modo modeling y usamos la herramienta de selección. Ya ahí seleccionamos la opción lineal que es la cuarta. Seleccionamos los divisores de donde nuestra textura empezara y terminara. Yo lo he elegido así porque para la ropa es más fácil editarla. Ustedes pueden elegir su forma de ponerlo debido a que esto varia por el diseño de la misma. Sean creativos. Una vez seleccionadas la parte, volvemos al modo mapping y vamos a la herramienta de auto-ungroup. Le damos a ejecutar y seleccionan la opción que más le guste. Yo aquí tengo marcada las estándar por lo que le funcionará mejor con esas opciones. Listo ahora se ve mejor para poder editarlo. Ahora vamos a exportar esas mallas para poder tener una guía. Le damos a v-edite y seleccionamos donde dice exportar. Una vez ahí cambian la resolución de la imagen a su preferencia. Yo pondré 800x800. Luego seleccionamos donde lo guardaremos y cambiamos el formato siempre en PNG para que su transparencia nos salga en la imagen. Como ven es así que debería de salirnos y lo hicimos bien. Esa malla será de mucha ayuda a la hora de pintar. Ahora abrimos de nuevo Metasequoia para tener una base sólida de textura con sobra natural. Cambiamos el modo mapping a modeling y ahí vamos a la herramienta de vertex color. Una vez ahí debemos de seleccionar. O disculpen, deben primero de seleccionar el objeto antes de aplicar los vertex. Ahora le damos a aplicar y se nos pondrá así. Una vez ahí le damos a la cuarta opción y nos pondrá sombra natural. Con la opción de filtro podemos de controlar la iluminación de la misma. Cuando creen que está listo, le damos a convertir a textura. Ahí ponen la resolución que le pusimos a la malla y le damos a exportar. Acuérdense que la resolución cambia por el tipo de malla que han exportado. Ahora a editar la textura, para esto no necesitan un programa específico de edición, pueden usar el que más le guste. Una vez abierto el programa cargaremos en orden nuestra textura. Una vez así, crean una nueva capa y coloquen el color de fondo si lo desean. Luego duplicamos la textura con la sombra y la hacemos más oscura para que se marque a la hora de colocar nuestro diseño en la misma. Yo colocaré una imagen de Hasume Miku y lo colocaré. Luego la edito para que encaje con la malla y cambio el filtro de la textura con sombra para que se vea más natural con la imagen. Así como estoy haciendo. Una vez terminado pueden guardar el formato en editable y expórtalo en PNG para que no le den problema a la hora de abrirlo a PMX. Ahora abrimos Meta Sequoia y vemos como nos queda. Edito las sombras y se ve bien por lo que veo. Ahora vamos a ponerle doble cara, seleccionamos los lugares que se ven invisible de la ropa y de lo invertimos para luego darle en doble clara. Al hacer eso nos aseguramos que no tengan conflicto a la hora de ponerle un efecto en el MMD. Ahora debemos de exportarlo en formato X-Files para que PMX Editor nos permita abrirlo. Abrimos el PMX Editor y buscamos nuestro archivo exportado. Como ven se abrió. Y ahí editan la textura y hacen lo que guste. Para guardado a PMX formato debe de guardado como tal y ya está. Espero que le haya gustado este tutorial. Cualquier duda o pregunta me lo dejan saber en los comentarios. Si le gusto dejen su me gusta y suscribanse. Hasta la próxima.